Sí, la semana pasada tuvieron una charla con el padre Jorge, donde él les contó su trabajo con la misión en Jujuy y él les comentó la necesidad que tienen los chicos del norte de una golosina que por ahí muchas veces no conocen y él la utiliza como una herramienta para acercarle, incentivo, para acercarse a ellos y darle a conocer la palabra de Dios. Entonces de ellos nació la idea de juntar golosinas, algunos juguetes como para ayudarlo, bueno, desde acá ayudar a su misión en Jujuy. Bien, entonces fue una campaña breve, cortita. Sí, de tres días y algo interno, digamos, en la institución. Bueno, hablando de la institución, ustedes tendrían las clases hasta qué fecha. Y el cierre del ciclo electivo es el 12 de diciembre. Bueno, ya pensaron en el evento que cierra el año, en hacerlo, ya lo hicieron. Bueno, vos te referías a la fiesta de fin de año y la fiestita la tenemos el 12, que es el día de cierre, cada turno en su turno y después si tenemos la colación de sexto, el 15. Bueno, ¿algún otro dato que quieras aprovechar a mencionar justamente en este tramo final de este ciclo? No, en cuanto a lo educativo, no, digamos. Pues sí, en cuanto a la unión de padres ya arrancamos con el campeonato. Así que bueno, estamos pensando en... Exactamente. Bueno, muchas gracias Alejandro. Por favor, gracias a ustedes.